¡Hola! Soy Elías Santos y voy a presentar esta vez el libro que es Pueblo Enfermo. ¡Vamos! Alcides Arguedas es el autor de este libro que es Pueblo Enfermo. Alcides Arguedas habría nacido un 15 de julio de 1879 en La Paz y falleció un 6 de mayo en 1946 en Chulumani, también en La Paz, Bolivia. En todo su lapso de tiempo de vida que fue 67 años, él habría escrito varios libros, la cual en este caso vamos a explicar un poco sobre lo que es Pueblo Enfermo. Pueblo Enfermo es un libro relacionado más que todo a lo que es la vida de un indígena o en ese tiempo más antes de la colonia del siglo XX. Alcides Arguedas fue un escritor político y también historiador de Bolivia. En su mayoría de los libros habla sobre la identidad nacional y el mestizaje en los tiempos de los españoles cuando vinieron acá al territorio en Sudamérica. El libro Pueblo Enfermo fue publicado por primera vez en el año 1909 y fue reescrito en el año 1936, después de la guerra del Chaco. Hablaremos sobre el método físico, puesto que al desarrollo del país nos muestra que en nuestras altas montañas, nuestros ríos caudalosos, nuestras selvas inexploradas, habla también sobre la gente que vive en estas condiciones geográficas. En los siguientes tres capítulos hablaremos sobre la psicología de las razas indígenas según la mente de Arguedas. En los siguientes tres capítulos se refiere a la psicología de las razas indígenas, la raza mestizaje y la raza del español. La raza también es esa palabra que usaban los españoles, como el centro de argumentos y que atribuye solo sus características físicas, sino también sociales, culturales, religiosas y también políticas. A cada una de ellas está en un criterio, es una exageración. Un ejemplo muy claro es cuando habla sobre la psicología de las razas indígenas. Dice que los indígenas nacen los salvajes, salvajes uraños, como las bestias de un bosque, que no adoramos a ningún dios y que vivíamos como unas bestias. Incluso la música, la música que es muy lamentable, es lo que es su opinión de Arguedas, como el famoso, la famosa canción que es Lamento Viviente. Así es, también se conoce al indígena como un objeto de misericordia, un objeto de explotación, tanto laboral como físicamente, por parte de los españoles, tanto militares, curas, los blancos, hasta el punto en el que han llegado a vender a los indígenas mediante apuestas de las bestias y por las razas, por mediante los periódicos, anuncios. Alcides Arguedas afirma que los mestizos son una mezcla de la raza indígena y la raza española. También afirma que los indígenas hemos adquirido más las cosas buenas de lo que son los españoles y simplemente hemos adquirido lo malo de lo que son los indígenas. También hace una atrevida afirmación de una frase que dice el cholo en diferentes encarnaciones. Arguedas define al boliviano como una frase, la cual es un pobre en una montaña lleno de riquezas. ¿Por qué? Porque Arguedas ha llegado a la conclusión de que al boliviano no le gusta trabajar. Y a esto, este se lo llama, es una grande, Arguedas define que esto es una gran enfermedad de los bolivianos y lo llama la megalomanía. Sobre la mujer, todo lo que ha pasado. También habla sobre el alcoholismo, que es una decadencia nacional. El pesimismo habla de que los españoles, los blancos, la raza blanca nos hace sentir mal. Nos dice que somos unos desgraciados y que la salvación solo viene de alguien de más allá y no de que está alrededor de nosotros. Bueno, en conclusión, mi opinión sobre este libro y la reflexión que podría llegar a tomar es que nosotros, Bolivia, somos muy diferentes a todo lo que ha descrito Arguedas. Un ejemplo es que cuando Arguedas define a Bolivia como un pobre en una montaña de riquezas. En mi opinión es muy diferente hoy en día porque se ve hoy que en Bolivia las personas se ganan el pan de cada día por su esfuerzo. No haciendo de delincuencias, robando, casi no hay mucho. ¿Por qué? Porque a la gente de aquí le gusta ganarse el pan de cada día humildemente. Tanto vendiendo, trabajando, arando la tierra, haciendo cultivos, ganadería, etc. Bueno, para concluir, quiero dejar esta frase muy en cuenta y que podamos reflexionar mediante esta frase. La cual es, a Bolivia no necesito un gringo del norte, sino un niño del sur. Muchas gracias.